Música Mis saludos cordiales a cada uno de ustedes que nos ven a través de su programa Profundizando en la Fe por Televiz del Canal de la Familia Sean bienvenidos todos y todas a una entrega más de este subprograma Y como siempre vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios Pidiendo el auxilio del Espíritu Santo El Espíritu que nos anima, que nos guía, que nos fortalece En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor Envía tu Espíritu y todo será creado Y renovarás la faz de la tierra Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles Con la luz del Espíritu Santo Haz que guiados por este mismo Espíritu Saboremos la dulzura del bien Y gocemos siempre de sus divinos consuelos Por Jesucristo nuestro Señor Te damos gracias Señor por la vida Gracias por llamarnos a esta vocación A este ministerio de llevar la palabra Te pedimos que bendigas a cada familia Bendigas cada hogar Que la familia de Nazaret Sea siempre el norte de cada familia Que lleve siempre esa paz, esa armonía Esa alegría que es fruto de vivir la palabra De vivir la unidad, de vivir el Evangelio Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Y como siempre vamos a comenzar Vamos a continuar leyendo el Evangelio Para este día tomado de Mateo 10, 17, 22 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Cuídense de la gente Porque los llevarán a los tribunales Los azotarán en las sinagogas Los llevarán ante gobernadores y reyes Por mi causa Así tendrán testimonio de mí Ante ellos y ante los paganos Pero cuando los enjuicien No se preocupen por lo que van a decir O por la forma de decirlo Porque en ese momento Se les inspirará lo que han de decir Pues no serán ustedes los que hablen Sino el Espíritu de su Padre El que hablará por ustedes El hermano entregará a su hermano a la muerte Y el padre a su hijo Los hijos se levantarán contra sus padres Y los matarán Todos los odiarán a ustedes por mi causa Pero el que persevere hasta el fin Se salvará Palabra del Señor Bien, el Evangelio de hoy Habla de una nota fundamental de la Iglesia Que es la persecución La Iglesia siempre ha sido perseguida Y es que sin cruz no hay resurrección Y ya dice Jesús que si queremos seguirle Debemos tomar la cruz de cada día Por eso en cada época hay Alguna persecución Actualmente estamos viviendo en un tiempo De mucha persecución para la Iglesia De muchos ataques Muchas ideologías Ha habido también Derramamiento de sangre Por parte de grupos Intransigentes y fanáticos Destrucción de Iglesia Destrucción de imágenes Desde el principio fue así El protomártir San Esteban Fue el primer mártir De la vida cristiana Pero fue un hombre lleno Del Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo Y así también toda la Iglesia apostólica Pasó por este martirio Por esta persecución Y ya el Señor lo había advertido De ahí el Evangelio Que acabamos de escuchar ¿Verdad? Cuídense de la gente Porque los llevarán a los tribunales Los arrastrarán Los perseguirán Incluso en la misma familia Puede haber persecución Puede haber Lo mínimo que puede haber Es alguna incomprensión Que siempre está Por causa del Evangelio Pero dichoso El que pueda permanecer Firme en la verdad Firme en Jesús Firme en el Evangelio Sin embargo Dice el Señor No se preocupen Por lo que van a decir Primeramente Por el contenido De lo que van a decir Porque yo les enviaré Un defensor Y ese defensor Es el Espíritu Santo El Espíritu que nos ayuda A entender el Evangelio El Espíritu Santo Que nos guía El Espíritu Santo Que nos ilumina El Espíritu Santo Que nos fortalece Nos fortalece Ya dice Pablo también Todo lo puedo en Cristo Que me conforta Que me conforta Por eso no se preocupen Por lo que van a decir Pero no solamente Por lo que van a decir Sino también Por cómo lo van a decir Es decir El Evangelio El Espíritu Santo Nos inspira No solamente El contenido No solamente Pondrá palabra En nuestra mente En nuestros labios En nuestro corazón Sino que también Nos sugiere La forma de decirlo La forma Es decir El Espíritu Es guía total De aquellos Que se abandonan Que ponen Su confianza En el Señor Por eso no tengamos Miedo En depositar Nuestra fe En este Dios Que es todopoderoso Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y encomendémonos A Él Encomendémonos A este Dios Uno y Trino Que guía la historia Y por tanto No tener miedo A ser testigo De la verdad Aunque eso Nos lleve A cargar Alguna cruz A sufrir Alguna persecución Por causa Del Evangelio Lo importante Es entonces Esta libertad Que viene De Dios Y que nos hace Realmente libres Bien Pues vamos a pasar Al tema De este día Se trata De la transmisión De la divina Revelación Y quiero Comentar Lo que nos va Diciendo el catecismo Con relación A este tema Ya en los capítulos Pasados Habíamos hablado De la revelación Habíamos pasado Por las revelaciones Privadas Y en ese sentido Habíamos comentado Todo lo De la devoción Al corazón De Jesús Revelada A Santa Margarita María de Alacoque Después vimos también Las revelaciones De la Santísima Virgen María A Santa Bernadita Subirú Y vamos ahora A continuar Con el catecismo En lo que nos dice Con respecto A la transmisión De la divina Revelación Nos dice así El catecismo Dios quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Es decir El conocimiento De Cristo Jesús Es preciso pues Que Cristo Sea anunciado A todos los pueblos Y a todos los hombres Y que así La revelación Llegue Hasta los confines Del mundo Una característica De la divina Revelación Es que No es para Un grupito No Jesucristo No es sectario Las sectas Son las que se reducen A un grupo No El evangelio Está destinado Para todos Los hombres De todos Los pueblos De todas Las culturas De ahí que se Hable En la teología De la inculturación Del evangelio La inculturación Del evangelio El evangelio Tiene esta nota De universalidad La iglesia También Por eso Es católica La palabra Católica Significa universal Y por eso La iglesia Acoge A todos Los pueblos Es un pueblo Entre los pueblos Porque el evangelio No es para un grupito El evangelio Es para todos Para pobres Para ricos Para el negrito Para el blanquito Para el que habla Chino Para el que habla español Para todos Los pueblos Jesucristo Se ha encarnado Y ha venido Para la salvación De todos los hombres Por tanto El evangelio Debe llegar A todos Los hombres Para que alcancen Así La salvación La salvación Bien Lo primero que hubo Fue la predicación Apostólica Y sigue diciendo El catecismo La transmisión De la revelación Del evangelio Según el mandato Del señor Se hizo de dos maneras Oralmente Los apóstoles Con su predicación Su ejemplo Sus instituciones Transmitieron De palabra Lo que habían aprendido De las obras Y palabras De Cristo Y lo que el Espíritu Santo Les enseñó Por escrito Los mismos apóstoles Y los varones Apostólicos Pusieron por escrito El mensaje De la salvación Inspirados Por el Espíritu Santo La primera El primer anuncio Del evangelio Fue oralmente Los apóstoles Que habían pasado Tres años En la escuela De Jesús Y que habían visto Todo lo que Jesús Hizo Todo lo que enseñó Ahora Después de su muerte Y de su resurrección Iluminados Por el Espíritu Santo Que es Es el que hace Recordar Y comprender La palabra De Dios Impactados También Por la pasión Por el misterio De la resurrección Que habían vivido En carne propia Por el acontecimiento De Pentecostés Donde habían recibido Una nueva fusión Del Espíritu Santo Que les había hecho Perder el miedo Ahora los apóstoles Anuncian este evangelio Con toda fuerza Con toda propiedad Anuncian Oralmente El evangelio Pero luego Conforme ellos Fueron entendiendo Que ya su vida Iba a pasar Pues Para que este evangelio Quedara para todas Las generaciones Entonces lo pusieron Por escrito Comenzaron a escribir Y lo primero Que se comenzó A anunciar Y a escribir Fue justamente El testimonio De la pasión Y luego En torno A ese núcleo Que es el núcleo Central de la fe La pasión La muerte Y la resurrección De Jesucristo Se comenzaron A escribir Todos los demás Relatos del evangelio Los milagros Los discursos Las parábolas Hasta llegar Al mismo nacimiento Vino Desde este Primer acontecimiento Fundamental Que es el de la muerte Y la resurrección Entonces A componerse Hasta llegar A los evangelios De la infancia El evangelio De la infancia No fue lo primero Que se escribió Lo primero Que se escribió Fue la pasión La muerte Y la resurrección Y lo primero Que se anunció Entonces este hombre Que no es un simple hombre Que es Jesús Se comenzó Entonces a ver Porque esto Lo llevó María Como un secreto Muy bien guardado ¿A quién María Le podía decir Que estaba embarazada Por obra y gracia Del Espíritu Santo? Quizás a Isabel Que había sido Que había experimentado Esta gracia de Dios Pero los demás No sabían esto Por eso el mismo Jesús Va a decir ¿Quién dice la gente Que soy yo? Y ustedes ¿Quiénes dicen Que soy yo? Los apóstoles Fueron haciendo Un proceso de fe Un proceso de fe Y luego entonces Fue que se fue Componiendo Todo este evangelio Hasta llegar Como decía A la infancia Donde María Tiene un papel Protagónico Pues solamente Ella conocía Lo que había pasado En este momento Fundamental De la encarnación De Jesucristo Que el Señor Les bendiga Nos vemos Dentro de unos minutos Vamos a hacer una pausa El Señor Nos siga dando Su gracia Y su paz